El intendente decretó la emergencia en la segunda y tercera sección de islas porque ya hay lugares donde, sobre todo en la parte de la tercera sección, donde el agua mantiene unos niveles más altos de lo normal y hay muchas personas y muchas familias que ya se ven impedidas para realizar su tarea, su trabajo y bueno, consideramos que el municipio tiene que estar presente en esta situación. Esta reunión se basa en articular también y en comunicarle las necesidades que tenemos en la provincia porque bueno, el municipio ya está presente y ya comenzó su operativo y bueno, obviamente también necesitamos que ante cualquier eventualidad o cualquier, digamos, incremento del agua estén presentes también todos los estamentos del Estado. Leonardo Sacagnini, soy director de operaciones de defensa civil de la provincia. En principio la situación está tranquila de momento, está controlada es simplemente ir previendo algún tipo de complicación que se pueda ir suscitando con el agua, los camalotes y etcétera. Y bueno, poniendo un poco en autos a la provincia y viendo qué eventualmente podría llegar a ser necesario a modo de colaboración para asistir a la población de islas. De momento, bueno, las familias también están controladas, están asistidas. Específicamente en el tema de lo que tiene que ver de mi dirección de promoción y contención social, justamente tiene que ver con como su nombre lo indica con esto, el acopio, la adquisición por parte del municipio con fondos municipales de los insumos necesarios para paliar la situación, mitigar, ayudar en el caso de inundaciones. Desde el tema de tener agua potable, elementos de limpieza para los hogares, los colchones, alimentos, víveres sobre todo, la leche para las criaturas o los bebés, todo lo que haga a la pollatura. Bueno, el riesgo se podría llegar a dar en el caso de que la gran masa de agua que viene bajando por el río Paraná se encuentre con un tapón como lo que puede llegar a ser una marea alta, una sudestada o algo de eso. Y nosotros estamos preparando justamente los planes y ver cómo actuar los primeros respondientes. Nosotros tenemos tres hospitales, un centro de salud, tenemos tres lanchas ambulancias. Bueno, está bueno que el poblador sepa que el municipio está presente, que se acerquen, que nos llamen, que vamos a acercarnos. San Fernando es el municipio que tiene mayor territorio, 900 kilómetros cuadrados, con 3.000 pobladores aproximadamente, más allá que abastece también y atiende a municipios vecinos. Pero nosotros tenemos tres hospitales, un centro de salud que no hay otros municipios que lo tengan. El municipio se va a comunicar con la Dirección Provincial de Islas, porque queremos saber también, más allá de todas las medidas que está tomando el propio municipio de San Fernando, qué medidas tienen ellos para estas eventualidades, porque no sabemos bien cuál va a ser la dimensión de esta creciente.